A él, por segunda ocasión, estamos haciéndolo cada dos años, al doctor Rodrigo Medellín, que es el que nos va a dar la charla de hoy. El doctor Rodrigo Medellín es investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene por lo menos 87 años estudiando a los murciélagos. Y empezó de ahí. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen parte de su trayectoria en los últimos años ha, a mi parecer, ha desarrollado una parte importante que es dar a conocer a la sociedad los beneficios, los servicios ambientales que nos brindan los murciélagos. Y su charla, ustedes vieron el título, trato sobre esto. Venimos llegando a un curso de campo, tuvimos un curso de bloqueo de la conservación, donde también participan profesores de Brasil. Entonces, venimos un poco atarantados, y es más que antes. Pero bueno, nada más quería decir esto, porque mañana en el día tenemos una charla también sobre conservación en el río Manacatinga, que es un río Manacir, que nos va a presentar el día 25, mañana en el día, en la 2.90, el otro río. Entonces, Rodrigo, de verdad, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias Bernal, gracias a todos por venir un jueves en la tarde a esta bellísima universidad. Quiero agradecer la invitación de la oficina de la UNAM aquí en Costa Rica, el doctor Carlos Valdés, que ha tenido la dificultad de apoyar los cursos de colaboración que damos para las dos universidades y también lo sabemos para mucha gente más. Además, como ven, esto de tener este vínculo entre la UNAM y Costa Rica, tiene un gran potencial. Acérquense, aprovechen las posibilidades de interactuar con estas dos grandes universidades. Gracias, si no han tenido la oportunidad de tomar el curso que terminamos hoy en la dada Marina Verlán, yo y otros dos profesores. Acérquense, y creo que yo van a lo van a decir. Quiero también agradecer a la Escuela de Biología, la UCR, en particular a mi sitio académico, Bernal Rodríguez, que es un hombre que ha llevado el estudio y la conservación de los mamíferos, no solo de murciélagos, a un nivel nuevo, no solamente en Costa Rica, en todo Centroamérica, en Latinoamérica, y está expandiendo su esfera a trabajar también en África. Bernal es parte de una red que hemos estado armando desde 2012, en donde estamos conectados a África y a Latinoamérica. Muchas veces, cuando vemos cualquier proyecto en África o en Latinoamérica, quienes lo implementan y quienes están a cargo de decidir las líneas de trabajo, de definir las prioridades, los objetivos, las estrategias, son gente o de los Estados Unidos o de Europa. Aquí nos cansamos de eso. Lo que hicimos nosotros entonces es, dadas las similitudes entre África y Latinoamérica, países en riesgo de desarrollo, países con mucha biodiversidad, países con grandes limitaciones, con grandes limitaciones de recursos humanos, de recursos académicos, de recursos monetarios, y que enfrentan la misma problemática, pues es muy obvio que lo que tenemos que hacer es trabajar en un conjunto. Y Bernal ha sido un catalizador importantísimo para integrar esta red y hacer la realidad. Muy pronto van a ver ustedes que vamos a abrir un curso exclusivamente para estudiantes latinoamericanos y africanos, exclusivamente impartido por profesores latinoamericanos y africanos. Pronto los van a ver. Bueno, suficiente de comerciales, vamos a empezar esta charla que la he llamado los murciélagos, nuestros aliados alados, aliados alados, no aliados salados. Aquí estoy poniendo tres de mis gorras, tres de mis gorras, tres de mis cachuchas. Una es, por supuesto que yo soy investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM en la Ciudad de México. Esa es mi casa académica y es mi fuente de mayor orgullo ser parte de esta universidad, que es la universidad número, creo que 67 o 68, en el mundo, y la primera de habla hispana, y que tiene unas posibilidades para estudiantes internacionales de baile que vayan a hacer posgrado con beca, que es realmente única en el mundo. Además, también, en 2007, Bernardo y yo y algunos otros, creamos la red latinoamericana para la conservación de los murciélagos en 2007 con siete países, hoy ya son 22 países que están de la mano trabajando desde México hasta la Argentina y el largo de la vida también. Entonces, fui el coordinador inicial de esta red, y también soy el co-presidente del grupo de especialistas en murciélagos de la Unión Mundial para la Naturaleza. Habiéndonos aburrido con este punto, pasamos a la charla. ¿Qué son los murciélagos? Mucha gente nos dice que los murciélagos pueden ser pajaritos, que son pájaros, o que vuelan. Los murciélagos son otro mamífero. Los mamíferos más sentidos, los murciélagos, y los mamíferos más toman leche, los murciélagos también. Tienen sangre caliente, los murciélagos también. Tienen pelo, los murciélagos están. Pero al mismo tiempo, también mucha gente nos dice que los murciélagos son ratones jugadores. Ratones con alas. No tienen absolutamente nada que ver con los ratones. Tienen más de 60 millones de años de diferencia, de separación, los grupos y los genéticos de murciélagos de los grupos de los ratones. Más de 60 millones de años. Veamos algunas de las características. Los ratones son muy parecidos todos. Los ratones todos tienen la carita afilada, los ojos altones, las orejitas redondas, comen lo mismo, tienen muchos hijos cada muy poco tiempo, viven muy poco. Un ratón silvestre vive del orden de dos años, tres años, y no vuelve. Vean esta hembra ratona con estas crías que van a crecer muy rápido y que a los tres meses la hembra se puede volver a reproducir. Y a los tres meses otra vez. Y otra vez. Entonces son tres, cuatro camadas al año. Mientras que los murciélagos tienen un montón de formas diferentes que ahorita les vamos a demostrar. El alimento de los murciélagos es muy, muy, muy diverso. Tienen generalmente el 99% de las especies de murciélagos tienen un solo hijo por parte. Y cada hembra puede parir una sola cría cada año. Entonces el crecimiento demográfico de los murciélagos es muy lento. Mucho más lento que el crecimiento demográfico de los rancones. Vive muchísimo. Ahorita tenemos ya el récord mundial del murciélago más viejo vivo en el mundo el día de hoy, no es más viejo que yo, tiene 48 años. Yo tengo 49 si es que es 49. ¿Y por qué se ríe? Este y por supuesto muera. ¿Ok? Bueno. Aquí están diferentes especies de ratones y como pueden ver, ver un ratón ya lo vieron todos. Todos comen alimentos vegetales, hojas, semillas, etcétera, frutos, pero nada más. La torpa afilada, los ojos altos, las orejas, las hojas, tienen un montón de especies. Entonces, los murciélagos tienen, es el segundo grupo con más especies de mamíferos. Existen más de 1.400 especies de murciélagos. Ya rebasamos, apenas hace dos semanas en el Congreso Mundial de Murciélagos en Tailandia, nos enteramos de que ya pasan de los 1.400 especies de murciélagos. México tiene 138, o sea, casi el 100%, el 10%, el 10%. Y tiene todos los grupos de alimentación posibles y más, y más me refiero porque cuando empezamos a hacer estos estudios, nos dábamos cuenta que había murciélagos que comen néctar y ponen de las flores, murciélagos que comen fruta, murciélagos que comen insectos, murciélagos que comen carne, murciélagos que comen sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que también hay murciélagos que comen semillas, que depredan semillas. Y esto casi no se sabía. Y hay murciélagos también que se alimentan de hojas. Entonces, realmente son muy, muy, muy diversos, ¿no? En ese tipo, en el tema de su ecología. La diversificación morfológica de los murciélagos es sin paralelo en el mundo natural. Para ser un grupo, un orden de mamíferos, tienen más diversidad morfológica que cualquier otro grupo de mamíferos. Cuando vemos la cara de un murciélago, eso nos dice muchísimo sobre su historia natural. Los ojos, el rostro, la presencia, ausencia de hoja nasal, el tamaño y forma de las orejas, los colores, los tamaños, las ornamentaciones, nos indica claramente mucho de la historia natural de esa especie. Hay murciélagos con orejas enormes, hay murciélagos que se parecen a Bernalca. Aquí tenemos un mosaico de 12 especies mexicanas que nos ilustran esta grandísima diversidad. Hay murciélagos con ojos enormes, hay murciélagos con ojos chiquitos, hay murciélagos con orejas grandísimas, con orejas tejenitas, con trompas largas, con trompas cortas, todo tipo de murciélagos. Todo tipo. Ahí no pueden ustedes decir que ya había una una y ya había una otra. No hay forma. Y cada una de estas estructuras, cada una de estas morfologías nos está diciendo lo que pongo. Tres cuartas partes de los murciélagos en el mundo se alimentan de insectos. Tres cuartas partes. Y forman colonias de hasta millones de murciélagos en una sola cueva. El 12% de los murciélagos se alimentan de trutas. Y forman colonias de hasta cientos de miles de murciélagos en una sola cueva. Hay un 10% de especies de murciélagos que se alimentan de néctar y coles de las flores y que forman colonias de cientos de miles de murciélagos. También hay unas cuantas especies que se alimentan de peces, tres o cuatro especies, nada más, y que forman colonias de hasta cientos de murciélagos en un solo refugio. Carte de los murciélagos es una especialización muy particular que ahorita ya llevamos muchos años trabajando con esta especie. Si les interesa conocer nuestro trabajo con esta especie, vean la revista National Geographic del mes de julio del año pasado. Ahí salió un artículo, la revista National Geographic Mundial, así que está en español, está en inglés, está en cruz, está en alemán, en donde sea. Y además también en el canal de National Geographic está dando las vueltas un documental que se muestra con ellos sobre los murciélagos. Y que se juntan en colonias de máximo 10 animales, usualmente 4, 5 o 6. Y luego hay estas tres especies de más de 1,400, hay tres, que se alimentan de sangre. Y esas tres son las que le han dado el mal nombre a las restantes 1,397. No es justo. No solo eso, de esas tres, dos son rarísimas y viven en los bosques más recógnitos y nunca casi tienen que ver con los murciélagos, con los humanos. Y solo una, el murciélago vampiro común, es el que causa los problemas. Que hay que decir que quien causa los problemas somos nosotros. No es el vampiro. Nosotros le ponemos la mesa y ellos, claro, aprovechan esa mesa, empiezan a alimentarse de la sangre del ganado. Y es cuando nosotros los detectamos como problemas. Pero nosotros fuimos los que le pusimos la mesa. Vamos a empezar por los beneficios. Vamos a hacer un recorrido por tres beneficios principales que tocan cada día de cada uno de ustedes. de sus vidas. Cada día ustedes reciben los beneficios de los murciélagos. El primero es el control de plagas agrícolas. Hoy sabemos que un solo murciélago insectivo no puede comerse más de mil bosquitos en una hora. Piensen eso la próxima vez que estén en la playa. A la vez. Aquí tenemos el mapa de México. Y las estrellas azules nos indican las colonias que tienen por lo menos un millón de murciélagos. De una sola especie, el murciélago guaniano. El hijo tiene 130 años, estamos hablando de una nada. Aquí tenemos colonias que tienen más de un millón. Pero además de estas hay muchas otras colonias que tienen cientos de miles aquí. Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Cada noche. ¿Cómo se ven esas 10 toneladas? Para mí es muy difícil pensarlo. A lo mejor es este auditorio lleno de este techo. No sé. Pero son 10 toneladas de insectos por cada millón de murciélagos por cada noche. México tiene nada más en la región fronteriza del estado de Sonora, del estado de Tamaulipas, calculamos nosotros que hay entre 20 y 40 millones de murciélagos guaneros. Esos son, dice de cuentas, son de 200 a 400 toneladas de insectos que esos murciélagos destruyen cada noche. Pensé en algún momento qué pasaría si de la noche a la mañana, poin, perdemos a todos esos murciélagos. Evidentemente, las plagas se aborazarían sobre nuestros productos agrícolas y no tendríamos cosechas en unos cuantos meses. Tenemos que agradecer a los murciélagos ese impacto, ese beneficio. Ahí lo que están viendo es una de las plagas agrícolas más importantes, uno de los grandes enemigos del ser humano. La florilla del maíz y del algodón es la misma especie. Que a veces cuando abre uno un maíz así, se encuentra ese gusanito. Esta larva, ese gusanito es la larva de una polilla, de una palomilla que representa aproximadamente el 70% de la dieta del murciélago guanero. Y es ahí donde se refleja el beneficio. Los murciélagos están limitándose de esto, sin ellos tendrían muchas más plagas en el sistema. Hace unos años tuve la fortuna de poder integrar un equipo de trabajo multidisciplinario con gente especializada en insectos, en agronomía, en plagas, en clima, en murciélagos, economistas. Y los que nos van a permitir hablar el mismo idioma, que son los moderadores matemáticos. Ellos nos van a decir, nos van a ayudar a hablar el mismo idioma y a poner las variables de cada uno de estos grupos de expertos en el mismo contexto, una capa sobre la otra. Con esto, algunos de los factores que tenemos que tomar en cuenta, nada más en el 90% de México, en el centro sur de Texas hay de 20 a 40 millones de murciélagos. La gran mayoría son hembras reproductivas. Hay que pensar que esas polillas que afectan los cultivos del maíz, migran desde México. Hay que considerar factores temporales como el momento de la siembra, el momento de que te ganas lluvias, el momento de la migración tanto de los murciélagos como de las plagas. Y también factores económicos como cuántas hectáreas fueron sembradas, qué tipo de cosecha es, que si es frijol, que si es algodón, que si es maíz, que si es arroz, etc. Y eso va a ir cambiándole el valor al servicio ecosistémico de los murciélagos alimentarios de plagas. Esto que están viendo aquí son imágenes del radar Doppler. El radar Doppler es cuando ustedes ven la tele, y está la muchacha presentando el pronóstico del tiempo, y la chica está diciendo, miren aquí cómo se ve la tormenta, etc. Lo que están viendo aquí son imágenes del radar Doppler. Estas imágenes me las dio un meteorólogo que estaba en este grupo, que nos dijo en esa ocasión, yo no entiendo estas imágenes, dije, porque cada imagen fue tomada 15 minutos antes de la siguiente. Fue un día perfectamente clara, cero nubes, cero tormentas, sin imágenes. Y entonces lo que le hicimos notar es, miren dónde empiezan a aparecer estos núcleos. No es tormenta, son tal cantidad como si fuera una gran tormenta. El resultado final de este estudio fue que demostramos que la influencia de los murciélagos representa aproximadamente un 30% del valor del negocio de producir algodón en el centro y sur de Texas. Hoy por hoy, la producción de algodón en los Estados Unidos es poquísima. Son dos millones de dólares apenas, porque todo lo que tenemos de algodón que todos estamos usando aquí, muy probablemente viene de China. Ya México casi no está produciendo algodón, ya los Estados Unidos casi no está produciendo algodón, un poquito en Canadá, pero realmente ya no hay producción. La poquita producción que hay representa aproximadamente dos millones de dólares al año. Pero esos dos millones de dólares al año están recibiendo un subsidio de 700 mil dólares en términos de daños evitados gracias a que los murciélagos han estado alimentándose de las plagas del algodón. Este mismo estudio idéntico lo estamos replicando ahorita en China, en los grandísimos campos de algodón que hay allá. Y muy probablemente la proporción se va a mantener, pero el valor bruto va a ser muchísimo mayor. órdenes de magnitud de arriba, por lo menos dos órdenes de magnitud de arriba, por lo menos. Entonces, hoy, si ustedes en la mañana bebieron café o té, o si están usando cualquier ropa de algodón, o si comieron maíz, chiles, tomate, arroz, frigo, o cualquier otro de estos cultivos, ya tienen una primera conexión con los murciélagos, y ya tienen algo que arrepentirse. Caso número uno. Vamos al oso. ¡Ay! Se cortó la... 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 la dispersión de semillas. Este es un murciélago que lleva una fruta en la boca. Otro murciélago con una... una fruta de hierba santa, que curiosamente aquí en Costa Rica casi nadie consume la hierba santa, y que en México la consumimos todo el tiempo. Hacemos tamales con él, hacemos salsa con él, hacemos cosas de pescado con él, etc. Denle el beneficio de la duda, la próxima vez que vayan a la zona tropical, tierras bajas de Costa Rica, prueben la hierba santa. Es muy aromática, muy aromática. Se pueden hacer salsas y muchas otras cosas. El caso es que la hierba santa es impresada como hiciera. Aquí cada uno de ustedes va a encontrar algo que les guste. Aquí está la hierba santa. Aquí hay capulines, guayabas, pitayas, chico zapote, zapote negro, guanábana, ciruelas, y hay muchas otras especies, muchas otras frutas, que debemos, que las tenemos, gracias a que los murciélagos han estado dispersando las semillas de estas plantas por millones de años. Y que hoy, esas plantas y muchas más, están representadas en nuestros bosques, en nuestras selvas, en nuestros desiertos, gracias a la interés de los murciélagos. Los murciélagos, los murciélagos, en nuestras selvas, son los más importantes regeneradores de las semillas. Hoy por hoy, nuestro querido presidente López Obrador está queriendo lanzar programas de que la gente siembra arbolitos, a un costo exorbitante. Se podría ahorrar todo ese dinero si simplemente dejaran a los murciélagos que ellos lleven a cabo la regeneración de la selva. Es muy fácil, pero no lo ven así los bonitos los que no entienden, porque no están conectados con el mundo natural. Los murciélagos tienderos es un grupo de animales que, de verdad, Rodríguez empezó a estudiar hace... hace 20 años, hace 20 años, cuando tenía 40. Es él, no yo. Y algunos de las lecciones que hemos extraído de los estudios de Bernal, él hizo el doctorado conmigo en México, precisamente con estos murciélagos, son que estos murciélagos juegan un papel importantísimo en esa regeneración de selva. Publicamos este libro hace unos años. Existen en el continente americano 17 especies de murciélagos tienderos que construyen su tienda de campaña en la vegetación, que agarran una hoja de platanillo, le muerden a ambos lados de la nermadura central, se caen los dos lados así, y adentro están colgados los murciélagos. Esa es una arquitectura. Otra es que puede haber una hoja de palma así medio redonda, le muerden así los murciélagos, se cae como una especie de sombrilla y allá adentro vibra. Y así son ocho arquitecturas en 77 especies de plantas. Y Bernal y sus alumnos han desarrollado un ojo muy bueno para encontrar estas tiendas en las selvas humedas. Ahí están algunas de las arquitecturas. Así se ven en el monumento natural de Yaxilán en México. Esa es una tienda de esas de sombrilla que les digo. Y cuando bajamos por aquí y vemos para arriba, esto es lo que encontramos. ¿Ok? Bueno. Cuando vemos abajo, abajo de la tienda, esto es lo que vemos. Un montón de semillas. Un montón de semillas, muchas de ellas están germinando. Esta pobre tienda solita tiene 11, esa pobre planta solita tiene 11 tiendas. Y eso es un costo muy importante para la propia tienda. Abajo, abajo están estas semillas. Las podemos identificar muy fácilmente. Esto es lo que sucede. Está un árbol, lo fructificando aquí, acá está la tienda. Ponemos un cuadro de un metro cuadrado abajo de la tienda y cuatro cuadros fuera de la tienda. Viene un ciénago, se alimenta de este, bueno, árbol. Se lleva a una de estas frutas, consume la pulpa y deja la semilla abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es cuantificar cuántas semillas y cuántas especies hay aquí abajo contra cuatro veces más fuera, lejos de la tienda. Claro, estas son diferentes visiones de abajo de la tienda, de la inmensa cantidad y la densidad de semillas, la diversidad de semillas también. Y aquí lo que van a ver es hasta donde yo sé el único video de un murcielaguito de estos de un murcielaguito de esos construyendo tiendas. Este es parte del trabajo que hizo Bernal en el proceso de hacer su doctorado hace 45 años. Ahí está la hembra. Es una hembra, además, que no se sabía lo que está haciendo también, las que lo construyen y están haciendo hoyos de aterrizaje. Es muy, 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 muy lisa la, la lámina y no podrían aterrizar ahí dentro de la hembra. Hace hoyos que está la lana para que puedan aterrizar ahí. Imagínense lo que les costó estar ahí horas y horas y horas y horas para ver a qué horas y nadie podría poder ver que la tienda fuera construida y está construyendo los otros de aterrizaje. Bueno, vamos al tercer beneficio, la polinización. Los murciélagos que se alimentan de néctar y ponen en las flores hacen exactamente lo mismo que hacen los poliolíes en el día, pero en la noche. No los vemos porque las aves son diurnas y visuales igual que nosotros y los murciélagos son nocturnos y auditivos. Entonces, no cruzamos caminos. Si nosotros pudiéramos tener la capacidad de escuchar como los murciélagos escuchan, nos daríamos mucho más cuenta de los murciélagos que están volando en la noche de lo que vemos. Es muy raro que nos vean a ver los murciélagos y ya. En cambio, los pajaritos todos los vemos porque coinciden vivimos en nuestra percepción del universo con los ojos y somos diurnos. Pero los murciélagos hacen exactamente lo mismo. Pero no. Pues vamos a hablar un poquito de los agaves. Los agaves son un grupo de plantas de unas 220 especies que viven principalmente en desiertos y ecosistemas templados. muchas veces son las plantas dominantes ahí. Y México tiene más especies de agaves que cualquier otro país en el mundo. Tenemos aproximadamente 190 de las cuales por lo menos el 40% son enderidas. Los agaves son polinizados por el oxígeno. cuando un agave crece acumula azúcar cada año, cada año, cada año. Y los agaves son lo que los biólogos llamamos plantas semelvas. Se reproducen sexualmente una única vez en su vida y mueren. Y lo que están haciendo, lo que han evolucionado para hacer es que acumulan esas reservas de azúcar año con año para que cuando llega el momento de la madurez sexual invierten hasta el último gramo de esos azúcares en un solo evento reproductivo. Entonces empieza a crecer la inflorescencia y abre sus manos el agave ofreciendo el néctar como atrayente para que los murciélagos lleguen y a la hora de rescatar el néctar del fondo de la flor la cabeza les queda cubierta de polio y de ahí se baja la siguiente flor de agave y de ahí se lleva a cabo la reproducción sexual la polinización. Pero los humanos hemos aprendido que si nosotros cosechamos a los agaves antes de que produzcan su inflorescencia entonces maximizamos la cantidad de alcohol que producimos. Regresemos a la biología sexual de los agaves comparen por favor la parte asexual de la planta con la parte sexual de la planta. Lo que están viendo aquí son penes gigantescos eso es lo que son es el órgano reproductivo de los agaves porque es importante todo eso especialmente para mí como mexicano pero para todo el mundo también porque sabemos que este producto es muy apreciado en todo el mundo o no van a decir me han contado pero yo no lo he probado el tequila viene de los agaves el tequila viene de una especie de agave agave tequilana que que crece por seis a ocho años y hasta entonces florece los mezcales los agaves mezcaleros pueden crecer hasta por treinta y cinco años antes de producir la florece algunos datos de la industria de tequila en 2014 se produjeron más de mil millones de congelados de cabezas de agave que se que se cocieron se cocinaron se produjeron casi trescientos millones de litros de tequila la economía de más de cincuenta mil familias mexicanas está vinculada con esta industria las ventas de tequila en México representan mil millones de dólares para tristemente las prácticas de producción es que cuando cosechan los agaves los cosechan antes de que florezcan porque entonces cuando empieza a florecer empiezan a usar los azucar y entonces ¿cómo se reproducen? ¿cómo hacen para que los agavos agaveros estén otra vez sembrados con agaves? pues utilizan los higuelos cronales copias genéticas exactas de los agaves que crecen en la base de la planta entonces pongamos que en una hectárea tenemos cuatro mil plantas de agave van a usar cuando cosechan esas cuatro mil van a usar los clones de entre doscientas y trescientas plantas para replantar el campo eso es un cuello de botella genético y esto ha pasado desde el origen de estas prácticas que tienen más de cien años cada generación está perdiendo diversidad genética entonces me reuní con la industria de la esquina en los años noventas para decir para dar a los del error que estaban cometiendo tratando de explicarles que tienen que empezar a invertir en sus socios los musierados y me mandaron al cuerpo gracias adiós luego un colega mío también de la UNAM publicó un artículo mostrando que 160 millones de plantas de agave tequilana son clones de dos individuos dos diversidad genética cero hay hoy otra vez 2006 por ahí llego y les digo oye todo lo que se necesita es que una planta se enferme y todas sus plantas se van enfermando están son iguales oiga que bonito proyecto gracias por venir en 2011 pega la enfermedad yo no fui el que la metió y entonces me llama y me dice no, ¿cómo es que esa cuestión entre los musieraditos y los musieraditos y los musieraditos y los musieraditos y los musieraditos vamos a ver qué podemos hacer y entonces empezamos a pensar cómo podríamos incorporar diversidad genética para los agaves permitiendo que los musieraditos visitaran los campos agaveros y les planteamos la idea de unir fuerzas con el Tequila Interchange Project que es presidido por este hombre David Zuro un restaurantero de Guadalajara que cuyo interés es llevar productos sustentables y orgánicos al consumidor y hacer la industria socialmente responsable mejorando también las condiciones para los productores de mezcal y de tequila y David me dijo es que esto es exactamente lo que yo he querido hacer por años por décadas y no sé cómo así es que tú ya tienes todo el know-how vamos a unir fuerzas vamos a unir fuerzas y entonces planteamos que si permitimos que un 5% de los agaves florezcan solamente el 5% vamos a alimentar alrededor de 100 murciélagos en un hectáreo y los productores van a usar el 95% restante para producir tequila el destilado que venga de esos campos le vamos a dar un holograma que va a decir este es un producto back-trend unigado como lo que sea aquí no aparece la UNAM pero os juro que en la siguiente foto la que sigue ahí se va a ver es la UNAM y el FIER Interchange Project quienes están llevando este concepto a los productores para que el consumidor sea el uno de los beneficiaros y por supuesto el otro se denuncia el agua y el otro se la gasta nosotros no cobramos aquí si ellos ya dejaron el 5% esa es su inversión y con que ellos cumplan con ese 5% nosotros les regalamos su hogar será otro entonces en 2016 lanzamos al mercado ya 300.000 botellas detectivas más o menos esas son las marcas así es como se ve el holograma en la botella aquí se da una aquí 7.000 y esto está creciendo cada año incrementamos ¿sí? ¿sí? qué bueno es este incrementamos el número de botellas y el número de marcas que estamos incorporando a este momento lo que están viendo aquí no había sucedido en más de 150 años durante 150 años la industria no había permitido que florecieran los agaves y aquí está ya florecido así se ve el 5% en un campo agravado cuando ya es momento de cosechar llega la gente a cortar los agaves a llevarse las cabezas y permitir que ese 5% restante que parece un boxeo libre a no y ese 5% no mal florezca y alimente a los murciélagos entonces dejamos que siga desarrollándose esa inflorescencia ahí están ya las flores llegan mis alumnos ponen sus redes en frente de las flores del agave y claro que están llegando los murciélagos por supuesto que están llegando los murciélagos y siguen llegando y siguen llegando esto es uno de los ejemplos de buenas noticias en conservación que el mundo está sediento de encontrar ¿ok? ¿list? yo la contaba de la revista contaba todo ese concepto y efectivamente es una historia de amor es una relación amorosa entre murciélagos y la gala y los médicos lo tomaron y lo pusieron por todo lado hoy tenemos un montón de demanda compañías como Salsa como Don Julio están pidiendo no se lo logran cuando cumplan y nosotros verifiquemos que 5% ahí van los homogramos pero hasta ahorita todo lo mismo ahora les voy a contar parte de la historia de la investigación que está detrás de todo este proceso con esos mismos murciélagos este es el murciélago tequilero o el murciélago maquillero menor vean esta cabeza que está completamente cubierta de polen de agarro este estudio que les voy a contar sucede en el extremo norte de México hemos estado documentando el tamaño de las poblaciones de estos murciélagos en las 13 colonias más importantes de la especie usamos cámaras de visión nocturna intra roja con luces intra rojas y así entonces podemos extraer esta información aquí tenemos 20 años de datos concentradas a una sola de la época cada flecha está juntando a una cueva el color y el grosor de la cueva de la flecha nos dice el orden de magnitud de la colonia murciélago la rosa tiene miles de murciélagos la rosa tiene decenas de miles de murciélagos y la única color vino acá tiene cientos de miles de murciélagos si ustedes ven la variación interanual en los comarios vocacionales estimados van a ver que son bastante estables excepto en algunos casos como acá que fue un año en donde encontramos 80 mil pero usualmente hay 35 mil 40 mil por ahí esta es la cueva más grande esa que está acá el desierto del Pinacate así se ve la entrada desde afuera así se ve la entrada desde adentro y aquí quiero hacer desnotar esta maravilla vean los abómenes de esas hembras son puras hembras preñadas en los murciélagos las hembras migran los machos no los machos se aparean con esas hembras en las zonas tropicales del centro y sur de México y luego ay te voy a entender y las hembras se van vuelan 1500 2000 kilómetros hacia el norte llegan a parir a estas cuevas aquí están llegando esas hembras a estas cuevas vean esas panzas están gordísimas están llegando a parir entonces lo que están viendo aquí es lo que ve la cámara infrarroja cada noche durante el verano vean la cantidad de murciélagos recuerden que todos los murciélagos que están viendo son hembras preñadas y lactinas no hay macho ok nosotros necesitamos evaluar el éxito reproductivo de cada año así se mantiene la salida 2, 3 hasta 4 horas así y nosotros necesitamos evaluar el éxito reproductivo para evaluar el éxito reproductivo necesitamos entrar a la cueva y ver cuántos bebés hay en el techo pero si entramos durante el día vamos a causar un caos espantoso las hembras se van a aterrorizar y van a soltar elementos no podemos tenemos que esperar hasta que la última hembras haga por ahí de medianoche y cuando ya salió la última arma entonces me meto y esto es lo que un tapete de bebés en el pecho ahora piensen ustedes por un momento que ustedes son una de esas hembras que se va a ir a trabajar en la mañana y que dejan al bebé en la guardería y se van a trabajar y luego cuando regresan encuentran este infierno ¿cómo van a encontrar a su bebé? ¿cómo lo van a encontrar? ¿no? entonces esa es otra línea de investigación que hemos abierto en este siguiente video quiero que se enfoquen en este bebé que está aquí todavía no sabemos qué es lo que ve ese bebé qué es lo que percibe ese bebé que antes de que la mamá entre al campo de visión de la cámara el bebé ya sabe que ya llegó su mamá y que finalmente ya llegó la mamá o Marina por sus hijos ellos saben antes que la mamá los haya identificado entonces enfóquense en este la hembra va a entrar por acá va a volver a este va a volver a este va a volver a este y va a empezar a sentir que este mamá va a estar conmigo y la hembra le va a decir espérate niño yo no sé si eres el mío ok va empieza a estar tranquilo ya llegó mi mamá por fin mamá te tardaste ya viene la hembra oliendo otro oliendo a ver eres tú no lo eres tú un niño espérate yo no estoy segura de si eres tú la hembra hace algo que está oliendo creo que los genitales del bebé vean la lengua como entra y sale ahí está no sabemos qué está haciendo pero la hembra entonces ya se da cuenta de que sí es su bebé permite que el bebé se conecte al persona y entonces se va a dar una consola tenemos horas y horas y horas de este comportamiento y lo estamos analizando y lo estamos estudiando tratando de entender qué ven los bebés que se dan cuenta de que ya llegó la mamá antes de que la mamá se dé cuenta de que ahí está su bebé las mamás claramente usan el olfato pero los bebés no sabemos me va a ver ah luego esta cueva con cientos de vines de murciélago que se alimentan de néctar y polen de las flores en el desierto de Pinacate casi no hay agave allá de lo que se alimentan es de la del néctar y polen de los cactos columnares gigantescos típicos de las películas del oeste de los Estados Unidos y de México los murciélagos estos son los polinizadores más importantes de esos de esos cactos si tenemos una población de cientos de miles esperaríamos que toda la zona de la cueva estaría cubierta por completo de esos cactos y sin embargo salimos de la cueva y vean lo que vemos no hay 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 un cacto hay otro cacto hay otro cacto y se acabó no hay más cuando si tenemos cientos de miles de murciélagos en la cueva pues el paisaje debería verse así con montones de cactos por todo entonces la siguiente pregunta que nos hicimos es donde demonios están comiendo todo esto está sucediendo en el extremo norte de México aquí en el noroeste en el zona en un área natural que se llama el desierto del Pinacate y el desierto de Altar la cueva que está en el sur de un escudo volcánico de un volcán extinguido hace aproximadamente 30 mil años un túnel de lava se abrió aquí y ahí es donde está la cueva cuando tratamos de encontrar donde están los campos de cactos columnares más grandes cerca de la cueva el más cercano está acá y el segundo más cercano está acá y las distancias son 40 kilómetros aquí 50 kilómetros acá para un mociélago de este tamaño será posible que un mociélago de este tamaño que se alimenta de néctar y polen de las flores y que además tiene su bebé allí pueda volar 40 o 50 kilómetros pues vamos a ver usamos tecnología de alto nivel aquí se cambiaron los diapositivos yo hubiera querido esta vez y me cambiaron para que vean cómo se ve lo que yo llamo el robovado así como robovado pero aquí el robovado aquí el mociélago está llevando un circuito impreso sobre la espalda y además tiene un micrófono sobre la cabeza que va grabando todo lo que el mociélago va emitiendo con esta información tenemos aquí una antena de VHF y aquí una antena de GPS podemos seguir los movimientos de los animales con mucho detenimiento con esta información pudimos nosotros entender los movimientos de estos animales vean cada color representa una hembra con uno de estos aparatos en la espalda aquí está la cueva esta es la frontera México Estados Unidos por supuesto que los mociélagos están cruzando esa frontera día sí día también díganle eso a Trump pero quiero que se enfoque en las distancias que están viajando esos mociélagos cada noche 92 kilómetros de la cueva 60 kilómetros de la cueva y tienen sus crías en la cueva entonces tienen que regresar 92 kilómetros one way y van de regreso están moviéndose más de 100 kilómetros en viaje redondo animales de este tamaño la gasolina que están usando es agua con azúcar ¿cómo le hacen? ¿cómo le hacen? estamos estudiando esos aspectos aquí lo que están viendo es un mapa del desierto cada punto es un cacto columnar y lo que van a ver ahorita es a un murciélago que va a seguir su trayectoria de esa noche es una noche de un murciélago porque si no nos hacemos un carro y van a ver que este murciélago visita todos los puntos verdes los puntos grises también son cactos columnares pero no los visitó este murciélago incluso los que visita concentra sus visitas en 6 o 7 regrese regrese y hay muchos de esos cactos que los visita una vez y se va dos veces y se va va empieza el movimiento y ahí va va visitando va visitando va visitando cactos pero hay algunos que los visita una vez si no regresa y vean como su actividad está enfocada aquí y acá y ahí y acá pero básicamente no está visitando todos los cactos de manera similar no entendemos por qué concentra su actividad en ese grupo de cactos nada más y casi casi que bueno ignora a muchos todos los visites y casi ignora a muchos otros estos de aquí estos de aquí este estos acá no entendemos por qué estamos en proceso de aprendizaje de eso estamos investigando todo ese proceso esta especie es una especie de murciélago que está considerada como en peligro de extinción en los Estados Unidos y en México a partir de los estudios de nosotros y de muchos otros grupos en los de México para conservarlos pudimos lograr que el gobierno mexicano declarara esa especie como la primera especie mexicana de mamífero que se recuperó gracias a un programa de conservación en 2013 entonces anunciamos al mundo junto con las secretarias de medio ambiente que efectivamente el murciélago marquillero haya salido del riesgo de extinción y otra vez son buenas noticias para la conservación y eso los 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 medios lo agarraron inmediatamente apareció en medios mexicanos apareció en medios de muchos otros países no nos estamos este durmiendo en nuestros laureles seguimos trabajando muchísimo con esta y con otras especies de murciélago en resumidas cuentas si ustedes han comido cualquier producto de maíz de arroz de licor de tomate de chocolate y muchos más o beben café o chocolate o usan ropa de algodón pues se vienen están conectados con los murciélagos si ayer se bebieron un tequila si hoy se lo van a beber si el fin de semana van a beberse un tequila van a recibir el beneficio de los murciélagos directo yo lo que les pido es que levanten su vaso y brinden por la salud de los murciélagos y les agradezcan a los murciélagos el trabajo que han hecho gracias al cual ustedes están disfrutando está mal síganos en redes sociales estamos en facebook en twitter en instagram en youtube etc el trabajo que les he presentado hoy aquí no es trabajo subsidio mío de ninguna manera es el trabajo de mi equipo es un equipo de gente muy comprometida muy comprometida que han invertido muchas horas de trabajo yo estoy absolutamente convencido de que todo mi equipo de trabajo están locos pero yo considero también que el mundo pertenece a los locos muchísimas gracias hay preguntas hay tomatazos tequila 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 dígame yo fui perdida en cada parte de la charla pero no sé de qué tamaño es el dicho porque me llama la atención desde el GPS no son aparatos tan pequeños no son aparatos tan pequeños este es un murciélago que pesa entre 26 y 34 gramos y el GPS pesa del orden de 1 y medio gramos entonces lo puede lo puede usar sin problema claro estos aparatos nosotros los ponemos sobre los murciélagos durante 4 días 6 días y hemos comparado el peso corporal de los murciélagos a los que les ponemos esos aparatos con murciélagos que no les ponemos esos aparatos los marcamos y los recapturamos nada más y no es diferente no pierden peso en esos 3, 4, 5, 6 días esa es una la otra es que si después de que ya la UNAM y la UCR se dieron cuenta del gran error que hicieron en invitarme me vuelven a invitar el año próximo les voy a traer una información que es absolutamente clara para seguir avanzando en la recuperación de esta especie que es que hoy ya tenemos los GPS esos que usamos que vieron ahí son GPS que no se comunican con un satélite como los que usamos con los collares de los jaguares que son muy grandotes y ese sí puede comunicarse este nosotros tenemos que recapturar al murciélago quitarle el GPS y leerlo en una computadora pero hoy ya tenemos esta es una primicia es la primera vez que lo digo en público ya tenemos GPS de un gramo y medio que se están comunicando con el satélite y que me mandan la ubicación del murciélago por correo electrónico cada dos semanas los pusimos en mayo y ya estamos acumulando las ubicaciones de 25 de estos murciélagos que se llevaron esto a lo largo de toda la ruta migratoria entonces el próximo año el siguiente capítulo va a ser que vamos a seguir la ruta migratoria en detalle de estos murciélagos por donde se van cuáles son las cuevas de descanso cuáles son las rutas específicas se van por las montañas se van por la rata y donde no la tecnología está avanzando relativamente ¿sí de más? ¿sí de más? ¿anle hecho una duda con respecto a la variedad que necesitaba el agro después de que se tiene todo este proyecto ¿cómo están haciendo este manejo para la audiencia muy bien muy buena pregunta el agro tequilero no solamente vive en los campos agaveros hay agaves tequileros silvestres en las barrancas en toda la zona del oeste de México en el estado de Jalisco con la capacidad de vuelo de estos murciélagos cuando salen de su cueva pasan por barrancas que están olvidadas que están abandonadas que nadie los extrae y ahí está la fluorescencia haciendo los análisis porque las semillas producto del primer ejercicio más friendly que fue en 2016 ya terminaron y ya están suficientemente grandes son agavitos de 4 de 3 años así ya les podemos medir la diversidad genética allí y tenemos la diversidad genética de su planta madre la hipótesis por supuesto es que esos agavitos van a tener una diversidad genética mayor que su planta madre y ese va a ser otro capítulo que les voy a contar si me vuelven a invitar ir en la bueno cuando le dio esta pregunta y en realidad me la respondió cuando fue el video de los bebés y entonces bueno primero estaba diciendo los bebés que conoce a mamá y era ¿por qué? la mamá al bebé lo reconoce probablemente por el olfato el bebé a la mamá todos ya no sabemos pero lo que si hemos visto por ejemplo es que yo puedo estar abajo de un parche de bebés y si pasa volando una hembra las crías se ponen a vocalizar y eso yo creo yo creo que les da una pista a las mamás no sé y los bebés están lanzando ese anzuelo al aire a ver si una hembra llega estos murciélagos son mucho más respetuosos de las hembras que los murciélagos guaneros los del primer ejemplo de la alimentación de insectos porque cuando están también los parches de bebés del murciélago guanero ahí que son inmensos porque esos son millones de murciélagos aquí son cientos de mil está el parche de bebés y cuando aterriza una hembra allí los bebés se le van encima y le roban cuanta leche puedan una gota dos gotas así van y le chupan y le chupan y la hembra tiene que estar se los quitando hasta que llega al sur estos no ya lo vieron los demás dicen quién será esto sucede un poco en las colonias de los pingüinos emperadores también que están los los polluelos hay 300 mil identifican a los se identifican pollos con los machos adultos cuando regresan exactamente ahora hay muchas maneras en que las mamás se identifican a las crías y las crías se identifican a las mamás uno de los elementos que estamos ahorita viendo porque vieron que la hembra baja la cabeza medio que huele o lame o yo no sé qué hace en los genitales de la cría y luego saca la cabeza y está metiendo y sacando la lengua estamos pensando que el órgano gómero nasal que está acá puede jugar un papel y estamos haciendo los estudios histológicos y fisiológicos de ese órgano gómero nasal y un gómero nasal a ver si por allí es pero de las crías bienvenida ¿cuándo se va a mi laboratorio a ponerse a ver estos videos por hora de hora de hora ya alguien más por favor doctora hay alguna relación de la parte de los volcanes en el pinacate en la parte de Jalisco donde está toda esta zona que es volcánica ¿hay alguna influencia en el clima para generar este tipo de vegetación que les permite las cartasias pero juega algún papel la roca de origen muy interesante la pregunta estos murciélagos o sea más o menos la mitad de los murciélagos de México dependen de cuevas para su refugio hay muchos otros que como los tienderos se refugian en la vegetación pero estos están absolutamente obligados a usar cuevas la mayoría de las cuevas que utilizan son cuevas en roca cárstica en roca caliza del centro oeste y sur de México ese es el escudo cárstico más importante que hay en México todo el estado de Guerrero Chiapas Oaxaca partes de Michoacán y luego de ahí hacia el este hay muchas cuevas en roca cárstica pero también estos murciélagos viven en cuevas volcánicas esta cueva en particular del Tinacate yo me he cansado de caminar en Tinacate y no entiendo por qué están en esa cueva nada más porque hay muchos otros túneles de lava y en los otros túneles encontramos murciélagos pálidos murciélagos trompudos murciélagos de otras especies pero no está no entendemos que tiene esta cueva en particular porque además está lejos de los campos de agregato columnar para que los murciélagos la hayan escogido y lo que me preocupa también es que cada vez que vamos encontramos que el túnel se está colapsando cada vez más ya cayeron unas rocas bien duras yo no sé si ustedes saben pero la BBC hizo un documental conmigo siguiendo precisamente la historia de esos murciélagos maguelleros estábamos grabando una escena adentro de esa cueva y voy caminando así de repente me cae un piedrón así encima afortunadamente la distancia de donde cayó la piedra fue así mi cabeza estaba aquí y se desprendió de aquí entonces nada más me raspó así me dejó sin pelo y cayó al suelo casi perdí el sentido ahí pero eso está pasando cada rato cada rato pues es un proceso natural que nosotros no podemos intervenir entonces está el tema de las cuevas que no entendemos a ciencia cierta como también el movimiento y un poco aunque su frecuencia es muy alta se generan estos tubos de lava se fueron generando por la densidad ¿no? el material más menos viscoso bajó por ahí y dejó el túnel pero su deterioro probablemente los mismos murciélagos pueden estar todos los días son alta frecuencia que puede ir deteriorando la ventana y no hay estudios de eso pero sería una pregunta bien interesante para ponerse a documentar ¿alguien más? si este sello que le dan a las mujeres que dejan el 5% de agaves ¿es solamente bajo la parte de dejar el 5% de agaves o también de buenas para darles el holograma nosotros solamente les pedimos el 5% de los agaves pero todo este proceso de darle los hologramas yo armé un consejo directivo que incluye a productores a comercializadores a bartenders a académicos de agaves académicos de murciélagos y ahorita tenemos sobre la mesa en un mes vamos a tener una reunión donde vamos a decidir eso porque los productores de tequila y de mezcal dijeron estuvo suave ya de que esta gente los salsa cuervo herradura patrón y ya lo dije en público son 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 gente que se ha querido ahorrar todo lo que puedan para maximizar la cantidad de tequila a costa de la calidad de tequila y entonces mi consejo directivo me dice a ver vamos a aceptar darles el holograma a empresas que sabemos que tienen prácticas perversas prácticas perversas van desde pagarles una miseria a los gimadores a la gente que los cosecha del orden de así o sea una botella de tequila más o menos de 40 dólares en los Estados Unidos de esos 40 dólares les llega 2 centavos al gimador al que los cosechó 2 centavos de 40 dólares y esas son esas empresas y luego también cuando se cuecen los agaves para tequila se meten en unos hornos de ladrillo y se quedan ahí a 90 grados centígrados durante 4 a 5 días las empresas grandes no las meten en un horno a 90 grados las meten en un autoclave a una temperatura mucho más alta 4 o 5 horas y ya los azúcares han virado ya los azúcares son dulces ya los azúcares son fermentables el producto final por supuesto es de una calidad mucho menor mucho menor ese es un ejemplo pero están constantemente quitando procesos eliminando procesos para optimizar la producción de tequila a costa de la calidad listo listo muchísimas gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.